Si vas por la calle y te aparece un perro que te quiere morder Tu agarra una piedra invisible, tu agarra una piedra y le dices ¡Spaime! ¡Spaime! Y no te va a morder ¡Spaime! ¡Spaime, puta! Y no te va a morder Si vas por la calle y te aparece un perro y te quiere morder Ella es Sandra Patricia, trabaja día a día en el parque vendiendo minutos, dulces y cosas más por darle alimento a los perritos de la calle La señora Sandra Patricia, ahí donde la ven, en su casa tiene más de 90 perros Si señores, así como lo oyen, más de 90 perros a los cuales ella les da comida, los cuida, los quiere mucho Que unos son bravos, si claro, pero otros son mansos como todo en la vida, en la villa del señor todo se ve, buenos y malos, así es, más de 90 perros ella cuidándolos Ellos que no tienen a dónde ir, para dónde agarrar La sociedad social tremenda que ella hace y necesita de nuestro apoyo Cero críticas, no quiero críticas, todo lo que vaya a ser positivo lo recibimos Y también comida en la juega, parceros Tenemos para licor, tenemos para fumar, tenemos para ir a las vagabucunundas ¿Por qué no vamos a tener para ayudar a un perrito? Entonces este video es con ese propósito Si usted quiere dolar comida, escríbame al interno Y vamos entre todos a construir algo chimba para estos perros Si por cuestiones económicas no nos puede ayudar dando comidita ni nada Nos puede ayudar compartiendo este video, parcero Porque otra persona quizás pueda ayudarnos también Usted compartiéndolo, también nos está ayudando La buena pues, parcero, vamos a meterle la energía todos a estos perros